Amados con nacionales, les habla el ingeniero José Contreras, presidente del Movimiento de Salvación Nacional y coordinador de la Coalición Nacional por Venezuela. Hoy, en virtud de los acontecimientos de las últimas horas, acoyecidos acá, en la capital de la República, desde donde me dirijo al país, y a todos los venezolanos, en especial a los venezolanos amantes de la libertad y de la justicia, quiero expresar firmemente el rechazo en nombre del Movimiento de Salvación Nacional por lo que ha sido víctima el compañero, amigo venezolano Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Eso que le aconteció, ese secuestro por la dictadura, por el régimen de Nicolás Maduro, siguiendo las precisas instrucciones de él, corresponde a no solamente un acto vil, desalmado, delincuencial, sino de cobardía. Entendiendo la cobardía, porque el miedo está ahora del lado de ellos, que corresponde indiscutiblemente a la fase final del narco régimen. Con toda responsabilidad, con la coherencia que me ha asistido, y con lo que siempre hemos manifestado desde el Movimiento de Salvación Nacional, la Dirección Nacional, y los equipos en los diferentes estados, no vamos a estar de acuerdo nunca con ese tipo de prácticas. Y es por ello que hoy quiero exhortar nuevamente al presidente Juan Guaidó. Presidente, a usted le corresponde dos cosas fundamentales a lo que usted mismo llamó para prepararnos para la gran operación Libertad, a niveles de crear los Comités de Libertad y Justicia. El Movimiento de Salvación Nacional está cumpliendo ese alineamiento, pero corresponde también a usted, repito, dos fases fundamentales. Los diputados de la fracción 16 de julio con gallardía, con valentía y con un gran sentimiento nacional, con una visión clara de lo que corresponde a la búsqueda de la libertad, que es lo más tan anhelado por todo el pueblo venezolano, pero yéndonos a la gesta histórica que hoy estamos viviendo para lograr la libertad en Venezuela, se merita el acompañamiento de la fuerza de paz, de la fuerza de los aliados a nivel internacional y corresponde entonces el compromiso histórico que no es una opción, es un mandato constitucional, la aprobación del artículo 187 numeral 11 por parte de los miembros de la Asamblea Nacional, diputados todos que tienen que dar el paso al frente para seguir manteniéndose del lado correcto de la historia. Debe ser aprobado en mayoría y convocado entonces y solicitado el apoyo internacional para los tales fines. presidente Guaidó otro punto las fuerzas armadas que sabemos que hay una base institucional y muchos de ellos queriéndose colocar del lado correcto de la historia. hoy le pedimos desde el Movimiento de Salvación Nacional y en nombre de muchos generales, oficiales superiores o oficiales medios y personal de tropa que han sido dados de baja, retirados por pensar diferente, por su posición valiente, correcta, por la democracia, por las libertades, por la defensa de los derechos humanos y que desde Hugo Chávez Fría y el dictador y el pichón de dictador Nicolás Maduro han sido de baja y hoy se encuentran muchos en el exilio, otros acá en el país, pero que si usted asume el gran compromiso anunciándolo al país, no San Pablo una amnistía, una amnistía, sino correspondiendo al personal retirado que usted lo incorporaría nuevamente con sus honores a aquellos que dignamente han mantenido el honor completo pero que lamentablemente fueron retirados por el régimen, si usted asume ese gran compromiso por esos generales, superiores y toda la clase media de dirección militar de las Fuerzas Armadas que están, le repito, en retiro por culpa de los dictadores, consideramos desde acá del movimiento que estaría usted dando inicio a un quiebre definitivo, por ello le invitamos a que reflexione en este sentido, finalmente pueblo venezolano, si vamos bien y vamos a estar mejor pero corresponde seguir organizándonos para poder lograr la libertad y la justicia, que Dios bendiga al pueblo venezolano, que Dios bendiga a los venezolanos de bien, amantes de la libertad, amantes de la justicia, vamos venezolanos, la libertad está cerca, la victoria está cerca, saludos Venezuela.